Bienvenidos al resumen informativo de la semana. Bienvenidos al Noticreo. Hola amigos, bienvenidos a un Noticreo más. Mi nombre es Paco Rodríguez. Y yo soy Rubi Limón. Y estaremos dándole toda la información de lo que sucedió a lo largo de esta semana. Arrancamos. El Departamento de Seguridad Nacional comenzará con un programa piloto esta semana entrante con pruebas de ADN en la frontera. Ah, caray. ¿Y eso como para qué, oye? El objetivo de este programa piloto es verificar que los inmigrantes indocumentados que están tratando de cruzar la línea realmente sean familiares de menores. Porque en muchas ocasiones dicen que son familiares de los niños porque los menores no pueden pertenecer retenidos más de 20 días. Ah, y diciendo que son familiares y los dejan ir. Los dejan ir hasta que tengan un juicio ante una corte de inmigración. Oye, ¿no habrá manera de instituir estos exámenes de ADN a las mamás solteras para que encuentren a los maridos? Eso sería buena onda. Seguimos. Por otra parte, damas y caballeros, y de cosas igualmente importantes, le informo que María de Lourdes Paz es la diputada por parte de Morena que quiere instituir, apoya esta nueva propuesta de ley para que no vendan cerveza en la ciudad, en ningún expendio, tienda, Oxxo, etc., you name it, fría. Imagínese usted comprar una cerveza caliente. ¿A dónde vamos a parar? Una no cantes. Dos no sabía que eras mi lengua. You name it. You name it. Me sorprendiste. Excuse me, antipelusa es mi lenguaje. Ok, ok, ok. Pero no entiendo la importancia de esta nota. ¿Pues el que te vendan cerveza caliente fría? O sea, ¿no ves el trasfondo de esto? No. ¿No ves el meollo del asunto? ¿No ves la potencialidad cerebral de esta diputada? No, lo veo. Explícame. Lo que pasa es que cuando nosotros los seres humanos vamos a comprar cerveza que la queremos fría para irnosla tomando en el camino. Si la compramos caliente, tenemos que ir obligadamente a la casa a enfriarla. ¿Inteligente? Muy bien por la diputada. Ojalá que, pues, estoy segura que muchas mujeres, ambas de casa, estarán muy de acuerdo con ella y votarán a favor. ¿Es buena idea, verdad? Sí, porque... ¡Pues no, fíjate! ¿Eh? ¡No es buena idea! ¿A quién se le ocurre? No hay como comprarla fría, sudadita, escarchadita. Que pique, que pique la garganta, que pique. Oiga, es un crimen eso. No, no es un crimen, al contrario, le hará muchísimo bien a los hombres porque así ya no estarán manejando bajo el inicio del alcohol. Eres un caso perdido. Notas verdaderamente lamentables. En dos universidades, en Estados Unidos y ahora también en México, asesinaron a estudiantes. Seguramente no estaban poniendo atención y el maestro le sacó la pistola, ¿no? No. No. Bueno. No lo dejaron salir al recreo. Posiblemente, a lo mejor, se amargó. Infarto. Tampoco. Ya sé. Desamor. Se enamoró la maestra. La maestra era casada, a lo mejor. Bueno, ya, ¿dónde pasó esto? Fueron dos casos. Uno, el de México en la Universidad Autónoma de México. ¿En México? Sí, en México. ¿Lo puedes creer? Por primera vez yo jamás en la vida había escuchado de un caso así en México. Ya esto realmente está fuera de control. No se sabe quién fue quien le disparó, solamente... ¿Pero cómo no se va a saber estar en un salón ahí, hombre? Sí, es lo único que sé. Nadie fue detenido, solamente se sabe que el disparo fue dentro de la misma aula. La Carmencita de haber sido. No se sabe todavía, no comienzas a... ¿Especular? Sí, no, no comienzas. Son sospechas infundadas. Exactamente, infundadas. Ah, sí, es cierto, no tienen validez. Bueno, la muchacha le dispararon al estudiante de 18 años, le dispararon, se la llevaron al hospital, murió. Y en el caso que se dio aquí en Estados Unidos, fue un exalumno, seguramente molesto. Loco, loco. Lo más seguro, así como tú, comprenderás. Llega el último día de clases y asesina dentro también de un aula a dos estudiantes. Cuatro más resultaron heridos y, pues, obviamente, este chico ya está tras las rejas. Pasando a noticias más agradables, oiga usted. Mire, inventan ya una ropa diseñada especialmente para sentarse donde usted quiera. Vea la imagen. Increíble este invento. Así es. Mire, imagínate tú estar ahí caminando a gusto. Entonces, si te ocurre sentarte, te sientas, ¿verdad? Está genial. Me gusta. Es algo que yo compraría, la verdad. Definitivamente, así ya se te ven más pompas. Bueno, la cosa es que usted lo puede adquirir ya en tiendas online, pero es realmente cómodo. Se ve muy comfy, ¿no? Para jugar. Ah, sí, sí, se ve muy cómodo. Estas son noticias. ¿Esta es una buena noticia? Es una buena nota. Sí, porque muchas de las veces tenemos, digamos, que ir a un partido de fútbol o vamos a una tienda donde hay largas líneas de espera, pues ahí te sientas y ya bien cómodo. Se cree que este invento no va a tener éxito en África, también con la comunidad de raza nalgona, porque pues ya tienen, entonces, ya tienen el asiento integrado ellos, pues no lo necesitan. No sea racista, ellos también necesitan sentirse a gusto. Con todo eso, ni más, que no se sienten donde quieran. Estás generalizando y eso no se vale. Vamos con la siguiente nota, por favor. Muy bien. Bueno, pues, un noticreo sin Donald Trump, ustedes ya saben que él es el rey. ¡El rey de los memes! Yo soy realmente una persona agradable. El rey de los memes y pues también de las noticias, porque siempre da mucho de aquí hablar. Pues resulta ser que un juez finalmente aprobó una demanda en contra del mandatario que... ¿Qué traes tú? Estoy llorando de felicidad. ¡Qué gusto, eh! ¡Finalmente! ¡Hasta que alguien lo ve! ¿Y sabes por qué lo están demandando? ¿Por qué? ¿O no sabes por qué? No. Pues por tranza. Sí, por tranza. Así como usted lo escuchó. Pues resulta ser que él estuvo recibiendo pagos y también regalos del extranjero y ahorita va a estar bajo investigación. Anteriormente él también ya había sido demandado por el distrito de Columbia y por el estado de Maryland, pero desafortunadamente no había tenido éxito esa demanda, pero veremos qué tal les va con esta. ¡Suerte, Donald Trump! ¡Regalitos, no! ¡Regalitos! Regalitos como el que le trajiste a Mari esta mañana, que ya se aumenta y le trajiste A la jefa, a la jefa, hay que tratarla bien, ¿verdad? ¡Saludos a Mari! ¡Docena de Krispy Kreme! ¡Saludos! ¡Aumento! En más información, en otras noticias, le anuncio, le aviso, le comento, le platico... ¡Un chino en China! ¡Wow! Así empiezan todas las buenas historias. ¡Un chino en China! ¡Mire usted lo que hizo! Con más de 5 mil piezas de cartón diseñó esta maravillosa réplica de un tanque de guerra. Pesa más de una tonelada y es un tamaño a escala uno por uno. O sea, tamaño real, ¿eh? Tamaño real, impresionante, lo que es la creatividad, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Un aplauso para este hombre! La cosa es que este hombre diseñó este artefacto y es solamente para exhibición, pero está increíble. ¿A poco no? No me parece, pero... ¡Es una noticia increíble! Según tú. Sí, para ti a nadie le importa. ¿Cómo no? Es un tanque de guerra. Imagínate si disparara, nos importaría a todos. Oh, sí, definitivamente. Bueno, ya. Bueno, hemos llegado al final del lote y creo, le agradecemos su atención. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo fin de semana. El próximo viernes. ¿No es fin de semana el viernes? Así es, pero el próximo viernes se escucha como canción de Espinoza Paz. ¡El próximo viernes! Yo canto mejor que Espinoza Paz. Definitivamente. En eso sí estoy de acuerdo contigo. ¡En eso le decimos! ¡Hasta la próxima! Este fue el resumen noticioso de la semana. Quedó usted... Y también con... Solamente este... ¿Qué? Es porque además ayudará con... Es que... A tienda, a comprar, a comprar, a comprar... A comprar. A comprar. No les va a quedar opción más que ir a calentarla. Perdón. A calentarla. ¡Qué estúpido! De Carolina del Norte... Ay, ¿por qué me trabo? I'm sorry, friend. I'm sorry, friend. I'm sorry, friend. ¿Y sabes por qué lo estaban demandando? ¿Por qué? Ni yo sé. ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! Quedó usted bien informado con el Norte y Creo.